Hola chicos, hoy por fin les presento el nuevo expediente KOF y antes de decir algo más quiero agradecer a todos los que votaron en la encuesta ya que fueron más de 2000 personas que apoyaron esta iniciativa. Así es que Chingo logró alcanzar un 45% de las votaciones que representa alrededor de unas 900 y resto de votaciones aproximadamente y seguida por Ángel con el 18%. Así es que entonces porque ustedes así lo decidieron, Chingo Yabuki está en este nuevo capítulo de Expediente KOF. Así es que vamos a empezar. Chingo Yabuki aparece por primera vez en The King of Fighters 97 como un personaje sin equipo. Los desarrolladores luego explicaron que Chingo estaba diseñado para ser el complemento cómico del personaje principal de KOF, o sea Kyo. Chingo está destinado a ser el chico simple y común de esos que encontramos a diario por doquier. Luego de haber visto el torneo de 1996 por televisión, Chingo se convirtió en un gran fanático de Kyo Kusanagi. Cuando se enteró que ambos estudiaban en la misma escuela, Chingo comenzó a acosarlo. Entonces fue así como Kyo tuvo que enseñarle algunas de sus técnicas ya que él estaba fascinado con las flamas de Kyo. Sin embargo, Chingo no sabía que las flamas son en realidad un poder heredado por el linaje Kusanagi. Kyo, deseando un respiro por tanta insistencia, decide enseñarle algunas de sus técnicas a cambio de comida. Chingo vio cada uno de sus movimientos de Kyo una sola vez. Y para no olvidarlos, se anotaba cada movimiento en su libreta de apuntes para así poder practicarlos posteriormente todos los días. Más tarde en el torneo del 97 fue aceptado como un participante en solitario. Aunque no destacó en el mismo, pero gracias a su gran entrenamiento, él logró superar más de lo que esperaba. Como regalo por su progreso logrado, Kyo le da un par de guantes y Chingo desde entonces no se los baja. En 1999, como muchos participantes, se vio preocupado y muy afectado por la desaparición de Kyo. Benimaru más tarde le pide unirse a él junto con Kai Máxima para participar en el evento de ese año. Su objetivo principal era encontrar alguna pista del paradero de Kyo. En el 2000 participa junto con Benimaru, Zed y Lin, pero por mala fortuna en ese torneo no logran destacar. Para el torneo del 2001, el equipo de Japón se volvió a reunir, pero necesitaban un cuarto miembro en el equipo. Entonces fue así como Shingo fue llamado. En ese momento, él estaba super, hiper, mega emocionado por luchar en el mismo equipo al lado de Kyo. Para el evento del 2002, se ausentó para pasar un periodo de entrenamiento bajo el mando de Saizu Kusanagi. El cual estaba muy impresionado por el valor y la determinación de Chingo, tanto como para decirle la verdad sobre el origen de las flamas de su clan. Para el torneo, en el 2003, Shingo formaría equipo con Benimaru y Goro Daimon, pero fueron eliminados tan pronto como ingresaron. Pero este todo el tiempo presume y comienza a gritar que ya no es fan de Kyo, sino su rival. Fue entonces cuando Kyo aparece detrás de él y comienza a golpearlo, luego de que Ash Crimson robara el espejo de Yata de Shizuru Kagura. Luego Shingo la visita en el hospital y se compromete a unirse con Kyo y Iori con el fin de investigar a Ash y el debilitado sello de Orochi. En el ending de su equipo, Iori entra de repente en el estado de Shino Bustle y Shingo trata de detenerlo, pero es golpeado al intentarlo. Si bien es salvado por Ash en cierto sentido, las heridas de Shingo fueron bastante graves como para estar cubierto en yeso y vendas, haciéndolo incapaz de participar en el torneo del próximo cup. Aún así alegremente recibe a Benimaru cuando éste vuelve a Japón y le entrega un regalo de parte de Shizuru. Aunque no recuerda mucho acerca de cómo Ash llegó ahí para salvarlo, Benimaru lo acompaña y le cuenta un poco sobre su visita. Él es uno de los personajes más alegres y torpes de la serie. Considera a cualquier luchador como amigo, logrando así que a veces se le compare como un niño. Shingo admira a Kyo como su ídolo y a menudo dedica sus victorias a él. Su mayor sueño es algún día poder ser capaz de controlar el poder de las flamas al igual que Kyo. Por lo general siempre ha sido bastante cómico en toda la serie y para dar un ejemplo, en la COV 2003 Shingo puede producir de forma aleatoria una pequeña chispa de fuego al realizar uno de sus ataques. Sin embargo, parece que solo Shingo puede ver esta flama. Él imita varios de los movimientos de Kyo pero sin flamas, aunque como siempre saca su manual cuando cree haber olvidado algún movimiento. También, como ya saben, él es torpe y en ciertos movimientos cae o colapsa durante o después de sus ejecuciones. La mayoría de las animaciones de Shingo son compartidas con Saizo Kusanagi, ya que ambos utilizan los principios más básicos del estilo Kusanagi. Saizo incluso le enseña a Shingo con la esperanza de que en algún momento perfeccione algún día su estilo. Ahora veremos algunos datos curiosos sobre él. Su actor de voz es Takeito Koyasu quien ha prestado su voz para videojuegos y anime. Ha sido Sato One en Guilty Gear, Kenshiro en New Feet of the North Star y uno de los más populares es Dio Brando en Hoho Bizarre Adventure. Es bastante tímido con las mujeres y se puede notar esto en su intro especial con Kazumi Todo. Tiene la pose de victoria más larga de todas siendo esta en que se burla del oponente cantando. Es el único personaje junto a Gaitendo que tiene Critical Hits en sus ataques. Esto permite causar un porcentaje más de daño en los ataques de forma aleatoria. Esto lo tiene en la COP 97 y la 98. Ni su vestimenta ni sus animaciones han cambiado del todo durante todos los juegos. Solo han cambiado sus movimientos y se han retocado el traje. Añadiendo los guantes de Kyo y mejorando el spray en general. Es muy parecido a Sakura Haruno de Street Fighter en varios aspectos ya que ambos son estudiantes. Idolatran al protagonista de sus franquicias e imitan sus movimientos. Pero siempre siendo un poco más débiles. Además de que ambos son bastantes alegres y enérgicos. Se lo considera como uno de los personajes más suertudos de la saga. Debido a que no solo ha podido luchar junto a Kyo en varias ocasiones. Sino que también logró sobrevivir y pelear contra el Iori con el disturbio de la sangre sin morir en el intento. Para lo que a muchos es imposible. Eso lo resultó con unas heridas de gravedad. Bueno monecos he llegado al final. Solo quiero decir que a Shingo le gusta mucho shingarnos a todos. Y por ser un personaje secundario no posee tanta historia dentro de la trama principal de la saga. Lo que si estamos seguros es que siempre nos saca una sonrisa con tantas ocurrencias que siempre nos aporta en los torneos. Solo quiero terminar diciendo que espero lo vuelvan a incluir en un futuro no muy lejano. Si te gustó no olvides dejar tu hermoso like que mucho lo voy a agradecer. Yo soy Hanzo y nos vamos a ver hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.